Vamos a ver cómo trabajar con Padlet, una herramienta que nos permite crear tableros virtuales en los cuales podemos compartir diferentes recursos. Bueno, esta es la página principal, padlet.com, y como estamos partiendo de cero, pues lo que vamos a hacer es registrarlo. Entonces, pulsamos en este botón, registrarse, y nos deja dos opciones por un lado, registrarnos con otra cuenta de Google o de Facebook, o por otro lado, con un correo electrónico y una contraseña. En este caso, yo voy a utilizar registrarse con la cuenta que tengo de Google, pero el proceso es prácticamente lo mismo. Durante el proceso, me ha pedido acceso básico a la cuenta de Google, por otro lado, ha aparecido una ventana, por si quería una versión superior, la premium de Padlet, le he dicho que no, y en este caso, me pregunta si soy un profesor. Bueno, pues le voy a decir que soy un profesor, y estaría en la página principal de mi panel. Bueno, aquí arriba tengo la opción para ir al perfil, para lo que os he dicho antes, subir a la versión premium. Aquí, si despliego, tengo la opción de cerrar, pero lo importante es que vamos a crear un nuevo tablero, un nuevo Padlet. Entonces, pulso en este botón, muevo Padlet, y me va a aparecer el proceso de creación. Bueno, aunque aparece aquí Twitter, en verdad es el nombre, pero por ejemplo, voy a poner animales. Vale, y una descripción pues va a ser del entorno. Si bajo, puedo escoger cómo se muestran las entradas, en este caso de manera libre, aunque podrían ser en forma de rejilla, o tipo flujo, con lo cual aparecerían una debajo de otra conforme se van publicando. En el fondo, él me sugiere estos cuatro, pero si yo pico aquí en More, puedo escoger algunos más. Por ejemplo, voy a coger este, de la playa. Si sigo bajando, estos son los temas, que esto es para los planes premium, con lo cual no accedemos, y un icono que va a aparecer justamente aquí delante de animales. Pulso en More, y como estamos hablando de animales, fijaros todos los que hay, pues voy a coger el oso. Le puedo poner etiquetas, sobre todo para que sea más sencillo buscarlo. Por ejemplo, voy a poner solamente animales. Y puedo personalizar la dirección. Y en vez de ser esta tan bastante difícil de acordarse, pues voy a poner animales. Le doy a siguiente. En la opción de privacidad, por defecto, siempre viene la opción secreta. Y solamente podrán escribir aquellos a los cuales les pase el enlace a este tablero, que puede ser a través, por ejemplo, de un código QR, como dice aquí. Quienes pueden tener acceso, pues los que tengan acceso pueden solamente leer. Pueden escribir, pueden moderar, con lo cual les permitiría modificar los posts de otra persona. Le puedo activar una contraseña, lo puedo hacer público, puedo poner colaboradores, aquí. E incluso podría moderar las entradas, es decir, que antes de que aparezcan, yo tengo la posibilidad de aprobarlas o no. Con lo cual, puede ser bueno para la clase, porque los alumnos van publicando. Y conforme yo voy viendo que están bien, las voy haciendo que se muestren en el tablero. Le doy a siguiente. Y ya tenía preparado el tablero. Le doy a empezar a escribir. Y para publicar en este tablero, pues tenemos dos opciones. O aquí, pulsando en este botón, podría incluso arrastrar, como dice aquí, cuando te pones encima, podría arrastrar archivos dentro. O pulsando en cualquier lado dos veces, me aparecería un pequeño tablero donde escribirse el nombre, por ejemplo, e incluso le podría añadir algún tipo de archivo adjunto, que podría ser desde una URL, o subir algún tipo de archivo, por ejemplo, una imagen, o incluso tomar una foto si tuviéramos activada la cámara en nuestro dispositivo. Y esto lo voy a mover para aquí. Y fijaros que aparece siempre la opción del lápiz para modificarlo y la papelera para borrarlo. Bueno, ¿qué más opciones tengo por aquí arriba? En la opción de compartido, aparte de ver la privacidad, tengo la opción de ver el código QR asociado a esta URL, que podría, por ejemplo, descargar con imagen e imprimirlo, copiar el enlace a este, e incluso, si quiero, puedo embeber, insertar este tablero dentro de, por ejemplo, una página, con el código iFrame, que tenéis aquí, e incluso lo tenéis específico para una entrada en Wordpress. Tenemos opciones de exportación, guardar como imagen, como PDF, imprimirlo y demás. Si nos hemos equivocado, pues aquí arriba, en la rueda de entrada, tenemos la opción de volver a entrar y modificar lo que esté mal. Dentro de cerrar, en verdad, es algo más que cerrar. Tenemos la opción de hacer un duplicado de todo el tablero, con las entradas incluidas, un duplicado, una copia sin las entradas o cerrarlo. Y en los puntos suspensivos, pues tenéis invitar a otras personas, compartirlo, exportarlo, la vibracidad, modo pantalla completa, modificarlo, cerrarlo, eliminar todas las entradas, que aún nos puede interesar, o eliminar este tablero. Por último, si pulsamos aquí, en nuestro perfil, tenemos la opción para irnos a nuestro perfil, irnos al inicio, o incluso crear directamente un nuevo pal. Si me voy a Home, al inicio, pues aquí ya aparece mi tablero que he creado. Y esto es lo básico de Padlet.